¡Suscríbete al canal! En la comedia les quiero presentar la nueva y hermosa Suzuki Hauhue XR300, la cual fue presentada recientemente de manera oficial en China por la compañía Hauhue, quien es en la actualidad un socio bastante importante de Suzuki y es una motocicleta que además se convierte en uno de los nuevos modelos en usar, una versión más grande y mejorada del motor que usa la Suzuki Inazuma 250 y la Vistron 250. En este video les contaré el precio de venta oficial, el posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La XR-E es la nueva integrante de la familia de mediano cilindraje de esta marca, la cual está complementada en el mercado con el modelo Hauhue TR300, que es el modelo cruiser o chopper, y por el otro modelo naked llamado Hauhue TR300. Estos tres modelos se caracterizan por montar el mismo motor de 298 centímetros cúbicos y se comercializan conjuntamente en el mercado asiático con un precio de venta muy similar entre ellas. Igualmente cabe resaltar que en algunos países la compañía Hauhue es el distribuidor autorizado de varios modelos de Suzuki, principalmente de la familia Vistron. Escriban en los comentarios qué opinan ustedes sobre las compañías chinas que se dedican a la fabricación de motocicletas. ¿Creen que estas motos serán el futuro de esta industria en los próximos años o por el contrario prefieren las motos que se fabrican en otros países? En la parte mecánica, el modelo Suzuki Hauhue XR300 destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de dos cilindros en línea de 298 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de dos válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 29 caballos a 8500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 27.8 Nm a 6500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.5 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 x 57.8 milímetros, tiene un peso de 179 kilogramos. Su tanque de almacenamiento de combustible es de 16 litros, su autonomía de consumo promedio es de 29 kilómetros por litro o 102 kilómetros por galón. Y finalmente, su velocidad máxima puede superar los 145 kilómetros por hora. En el apartado de diseño, en esta Hauhue 300, te sacamos esas líneas agresivas en la parte delantera y vemos un doble faro inspirado en lo que podría ser el diseño llamativo de la Yamaha MT-09. Al frente, sobresale la farola alargada de doble salida, la iluminación full left en toda la moto, la cúpula pequeña, el tablero de instrumentos digital monocromático, igual al de la Gixxer 150 primera generación y las tapas exteriores del tanque. En la parte media, destaca el sillín casi recto de una sola pieza, las tapas que protegen el chasis y el posapié del pasajero en aleación de aluminio. En la parte trasera, tenemos el portaplaca y guardabarros pequeño y el sistema de escape con doble exhausto a cada lado. En la suspensión, tenemos unas barras telescópicas invertidas de la marca KIB y en la parte trasera, tenemos un basculante en acero acompañado de un monochoco estable. En los frenos, tenemos discos lobulados de la marca Nissin en ambas ruedas, adelante un disco de 290 milímetros y un disco de 240 milímetros en la parte trasera. Y además, cuenta con sistema de vaciante y bloqueo de doble canal de la marca Bosch. En las llantas, tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos Pirelli Diablo Rosso 3, 110-70 y 140-70. Como distancia mínima al suelo, tenemos 160 milímetros y como altura al asiento, tenemos 785 milímetros. El dato curioso es que la compañía china Huawei es en la actualidad uno de los socios principales y más importantes de Suzuki en todo el mundo. Y ambas empresas se unieron para crear la Chongzou Huawei Suzuki Motorcycle Corporation. Y es esta compañía el fabricante de varios modelos populares, tales como la Suzuki Bistro 250, la Suzuki Inazuma 250, la Suzuki GS 125, la Suzuki DR 150, la Suzuki GSX 250R y la Suzuki GN 125. Además, les comento que así como la DR 150 se comercializa con el logo de Suzuki en algunos países, es muy probable que en algún momento el modelo XR300 o la DR300 se comercialicen en alguna región o en algún país con el logo y la representación de Suzuki. Hablando del posible precio de venta para el mercado latino de esta nueva 300, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en China de 28 mil yuan en chinos, siendo más o menos un 20% más económica que la versión Huawei DR 300 y es 15% más económica si la comparamos con la Suzuki Bistro 250, la cual tiene un precio de venta en este país asiático de 31 mil yuan en chinos. En este orden de ideas es muy probable que esta nueva Nike llegue a la región latina con cualquier marca por un precio de venta al público de 18 millones de pesos colombianos, unos 4 mil 900 dólares americanos al cambio actual, unos 100 mil pesos mexicanos, unos 22 mil soles peruanos y unos 21 mil reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este nuevo modelo tiene que competir en diseño, en precio y potencia contra la nueva KTM Duke 250, la Benelli 249S, la CFMoto 300 DNK, la Benelli Leonchino 250 y la Sontex 310 o las nuevas generaciones Sontex 350. Y un poco más costosas tenemos en esta comparativa, la Yamaha MT25 o MT03, la Benelli 302S, la BMW G310, la Honda CB300R, la KTM Duke 390 y la Kawasaki Z400. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba y compartir el video en redes sociales, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.